Jessica Laimo, esas noticias. ¿Cómo está, Jessica? Muy bien, Matías. Buenos días. Ojalá seguir con esta racha de noticias positivas para la región de Antofagasta y para el país en general. Y claro, como tú lo comentas, van a ser noticias felices, sobre todo para los amantes del fútbol, que somos muchos, que anhelábamos poder volver a los estadios, estar presentes ante los partidos. Y esta es la noticia en Antofagasta, que muy pronto va a volver el público a los estadios. Recientemente se hicieron, digamos, las inspecciones finales en cuanto al estadio regional Calvo y Bascuñán en Antofagasta, para que muy pronto el Club de Deportes Antofagasta pueda volver a jugar con público. Simplemente se necesitaba, por supuesto, alistar los detalles en cuanto a, por ejemplo, las salidas, las entradas, los aforos. Es por ello que las autoridades regionales han ido ya en reiteradas ocasiones al lugar para dejar todo listo para la fecha, que ya la tenemos y es muy pronto. Allí te la voy a entregar. Pero vamos a escuchar primero al Ceremi de Salud Subrogante, Manuel Herrera, que entrega también los pormenores de lo que fue esta visita al estadio y lo que falta para poder volver el público a ellos. Lo escuchamos. Con la finalidad de apoyar al club en lo que se refiere a las medidas COVID y a las medidas sanitarias con las que tiene que cumplir el estadio. Se revisaron los baños para recomendar el aforo que debería tener. A parte de esto, cómo ellos iban a manejar el aforo del público, dónde iban a estar ubicados. Y además realizamos una visita en las distintas dependencias. Se hicieron recomendaciones también de acuerdo al decreto 644, que es el nuevo paso a paso. Y lo otro que también pudimos contratar en esta visita preliminar es que todavía no se han instalado las señaléticas. Entonces vamos a realizar una segunda visita en la cual ya vamos a poder definir si están los aforos como corresponden y que estén todas las señaléticas instaladas para que así el público se pueda guiar cuando asista al estadio. Exactamente. Las señaléticas siendo en realidad lo que faltaba o lo que falta para que se pueda volver. Pero un detalle que se puede solventar de acá hasta el 14 de agosto, sábado. Muy pronto ya, menos de dos semanas para poder volver al estadio regional. Y por supuesto quienes también estaban muy felices son los encargados y los gerentes, puntualmente el gerente de administración del Club de Deportes Antofagasta, que estaba en el lugar durante esta visita y que también habla de que muy poco falta para volver y que en realidad solamente se tenía que afinar ciertos detalles. Escuchamos a Manuel Donoso a continuación. Es un balance bastante positivo. Se recorrió el estadio, se hizo la simulación de los ingresos, los accesos. Se demostró que eran accesos diferenciados, que cada sector tenía sus baños pertinentes, que no había cruce de público. Se recorrió el estadio tanto interiormente como por la periferia. Y yo diría que lo único que nosotros nos queda por hacer en este minuto es la señal ética, que también está ya enviada para confeccionar, de las responsabilidades de los espectadores, de los accesos de las zonas de sanitización, las tomas de temperaturas. Se vio todo y la verdad es que, diría yo, estamos en un 90% en condiciones de poder enviar la documentación y ser aceptada. Un 90%, así lo dice el gerente de administración del Club de Deportes Antofagasta, Manuel Donoso, que sería lo que ya va avanzado el proceso para poder recibir al público, que estará al 100% este 14 de agosto, en donde va a jugar Club de Deportes Antofagasta contra O'Kiggins de Rancagua. Y el público va a poder disfrutar de ello. Por supuesto, este regreso no podía ser improvisado por parte del estadio regional. Calvi y Bascuñán deben enviar todo el papeleo correspondiente, el permiso, solicitarlo. Y también, en cuanto a la serenidad de salud se refiere, ellos tener bien en claro si es que sí estaban las condiciones dadas para este regreso del público. Y todo parece señalar que sí, porque efectivamente ya vuelve el público a los estadios. Ya por fin vamos a poder dejar de escuchar esas voces que eran prefabricadas, neumativas, en los partidos, como si hubiese gente, pero realmente no había ni un alma. No, ahora sí ya poco a poco se van a volver a llenar. Y sobre todo es una buena noticia, bueno, yo creo que de parte y parte, tanto obviamente para los administradores de los distintos clubes, pero también para los jugadores, porque vamos a ser conscientes que nada mejor que los hinchas estén ahí alentando. Y para los hinchas, por supuesto, que van a volver a disfrutar en vivo y directo de estos partidos. Claro, son nueve vías los que están faltando entonces para además un tremendo partida. Antofagasta versus O'Kiggins, ¿cierto? Es como un clásico de las regiones este partido, ¿no, director? Usted que se ha harto de fútbol. Es como un clásico también de los partidos, sí. Así que harta gente lo espera. ¿Y cómo será la cosa, Jessica? ¿Tiene información respecto a las entradas en este primer acercamiento? ¿Será gratuito? ¿Va a tener algún valor? ¿Se dijo algo? No, ¿sabes qué? Siempre se ha priorizado a los que pertenecen o están registrados, digamos, dentro de los clubes como los hinchas más cercanos. Para estas primeras vueltas, ¿no? A lo que se refiere a los cristales. Pero recuerda que en el caso de Antofagasta estamos en fase 4, lo que significa que los aforos pueden ser un poco mayores, dependiendo también de las personas con o sin pase de movilidad. Así que allí vamos a estar observando de cerca cómo va a ser el funcionamiento de este retorno al público, si realmente la cantidad va a ser acotada en una primera fase de prueba, digamos. Pero ahí estaremos bastante atentos, 100% seguros que los hinchas son los primeros que van a estar allí, atentos de si pueden entrar o no. Claro. ¿Cuál es tu equipo favorito chileno, Jessica? ¿Tienes alguno? Mira, ¿sabes qué? Yo todavía no te puedo decir uno, porque bueno, para quienes quizás me están conociendo ahora, yo llevo ya casi cuatro años en Chile, soy súper fanática del fútbol, tengo mi polera a la roja, pero no puedo todavía, a ver, dime tú, Colo-Colo, Católica, hablando de esta... Todavía no me han convencido, ¿me podrás convencer tú? Como estás en el norte podrías apoyar a Cobreloa, a cual otro deporte de Antofagasta, por supuesto, de tu región, y Tique también está ahí cerquita. Mira, yo viví harto tiempo en la región del Maule, entonces ahí me tocaba alentar a Linares, a Rangers de Talca, ahora estoy acá, entonces ahora Club de Deportes Antofagasta. No, tengo que definirme, tengo que definirme, lo haré próximamente, todavía estoy en ese proceso de verificación. No me han logrado convencer los hinchas todavía. no, está bien, está bien transversal, es que qué mejor que apoyar a todo un poco, cierto, así recibe una invitación. No, me quedo equilibrada como periodista y así cuando juega en la Copa América, Chile no, Chile también, sí, a Chile pero pero lo importante es que estamos volviendo cada vez más a la normalidad a Matías, evidentemente una nueva normalidad, porque el chip cambió en cuanto a lo que significa cuidarnos las distancias, también en lavado de manos, por ejemplo así que no nos volvamos locos, por supuesto celebrar este tipo de regresos para todos, ¿no? Para el área deportiva, para los fanáticos para los jugadores, para los administradores para el ocio y el bien también de quienes necesitan de alguna forma u otra este tipo de distancias pero no nos volvamos locos. La salud está importantísima Y a noticias positivas Matías, seguimos también celebrando en Antofagasta el hecho de que vamos a tener acá la planta de investigación y desarrollo Sinovac lo cual es una excelente noticia sobre todo en el área de desarrollo de vacunas que en el año 67, Chile tuvo esa posibilidad pero hace 18 años se perdió Hoy se vuelve a hacer una inversión de 60 millones de dólares en donde existirán dos plantas Sinovac en el país la primera en Santiago en donde va a ser la producción de las vacunas y en Antofagasta como tal va a ser el centro de investigación y desarrollo y que por supuesto esto también es una excelente noticia para términos de las universidades para avance científico en el país y esta noticia fue celebrada en realidad por todas las autoridades y por supuesto igualmente por los ciudadanos La primera dama Cecilia Morel estuvo celebrando esta noticia y escuchamos sus palabras a continuación a una noticia muy importante para Antofagasta que se acaba de anunciar por el ministro de salud que Antofagasta será la sede del centro de investigación y desarrollo para la vacuna Sinovac y también otras vacunas la influencia hepatitis B etcétera cosa que transforma a Antofagasta también pionera en investigación en cuanto a la parte de ciencia quiero felicitarlo por esta gran inversión que va a significar y agradecer a las universidades que van a cooperar Chile va a ser el proveedor de América Latina de la vacuna Sinovac Así es el proveedor en América Latina de la vacuna Sinovac y este anuncio de hecho está recién salido del horno porque ayer en la mañana pese a que ya se venía escuchando el rumor incluso creo que en el último contacto que tuvimos algo mencionábamos pero que todavía ya no era 100% confirmado pero ayer el propio presidente de la farmacéutica china Wayne Ing-Main fue quien entregó esta noticia efectivamente se va a presentar estas dos plantas de vacunas tanto en Antofagasta como en Santiago pero favoreciendo a todo Chile en realidad en lo que a desarrollo se refiere Matías y en relación a las autoridades de la región el delegado presidencial Daniel Augusto así como también el sereni de gobierno Marco Vivanco celebraron al respecto y los escuchamos a continuación no tenemos audio de esa cuña Jessica vamos a solucionar pero cuéntanos un poquito qué es lo que decía el delegado presidencial mira justamente lo que nos dice o comentaba Daniel Augusto el delegado presidencial de Antofagasta es que se tiene el terreno se tenía toda disposición desde hace ya bastantes semanas y que esto se celebra sobre todo por el ámbito universitario de desarrollo de investigación de la región de Antofagasta y del país y por supuesto también señalaba tanto él como el Ceremi del gobierno Marco Vivanco que la importancia de esta planta no solamente por lo que significa la vacuna contra el coronavirus sino que además también se van a atender distintas patologías como lo son la hepatitis B así mismo la influenza entre otras no va a ser solamente dedicado al área del coronavirus sino en general a la producción de vacunas y valorizando también el esfuerzo de las universidades en cuanto a la investigación y desarrollo así que realmente una excelente noticia de Chile Latinoamérica también siendo un aporte importante para el área científica y sobre todo también para el área de la salud claro que sí bueno no solamente como tú dices Jessica pensando en la pandemia que estamos viviendo en el coronavirus sino que para lo que pueda venir en un futuro que sabemos que la naturaleza es bien impredecible y en cualquier momento podemos vernos enfrentados a momentos como los que hemos vivido este último año y medio de pandemia así que gracias Jessica por estar con nosotros gracias gracias